Subsidios de transferencias monetarias en riesgo. El día de ayer el director de Prosperidad Social, el señor Gustavo Bolívar, anunció los cambios y advirtió a la población que recibe estas transferencias monetarias que la dejarán de recibir. Lo que les quiero advertir es que con el tiempo las transferencias van a ir dando lugar a proyectos productivos y van a tener que mentalizarse que muy pronto no reciban esas transferencias. Muy puntualmente concluyó después de 7 meses administrando la entidad que las transferencias monetarias no ayudan a salir de la pobreza a la población en vulnerabilidad. En cambio, propone dar herramientas de trabajo, emprendimiento y empleabilidad para que esta población salga en condición de pobreza. Por eso ha anunciado que de manera paulatina se irán acabando las transferencias monetarias para convertirse en apoyo a emprendimientos productivos como la última convocatoria que dio de Economía Popular, el cual se postularon más de 200.000 personas en estos proyectos productivos y en las cuales serán focalizadas y beneficiadas 30.000 entre subsidios de 5 millones hasta 50 millones de pesos. Anunció que la demás población que no logre quedar incluida en beneficio de su emprendimiento se estarán comunicando el próximo mes y año para que pueda acercarse a tener un acompañamiento de microcréditos para impulsar su emprendimiento y también tengan apoyo a través del SENA en capacitación para que puedan utilizar de mejor manera sus créditos y que sus emprendimientos se vean beneficiados. Afirmó que solo los apoyos económicos serían para personas adultas mayores, personas en discapacidad y madres cabeza de hogar con niños menores en condición de pobreza extrema. Es importante que toda la población del país se mantenga al tanto de lo que sucederá en los próximos meses y el próximo año con los subsidios de transferencias monetarias dando las declaraciones del señor Gustavo Bolívar el día de ayer. En mi perfil, en todas las redes sociales está publicado el video completo con las declaraciones del señor Gustavo Bolívar y también el día de hoy hicimos un en vivo e indirecto a través de Facebook, YouTube donde reaccionamos a esas declaraciones. En nuestra página web jateinforma.com.com también pueden encontrar más información de las declaraciones del señor Gustavo Bolívar en lo que se trata el programa de Economía Popular en apoyo a los emprendimientos y también los PADS. Ya ahí te informa, sígueme, comparte y déjame en tus comentarios qué te parecen estas declaraciones y el nuevo rumbo que traerá los subsidios en Colombia. En conclusión, lo que les quería decir es que la única manera de salir de pobres no es la transferencia y esa es la peor. La manera de salir de pobreza es a través del trabajo. Gracias por ver el video.